Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y esto es Sitio y hoy tengo que decir, estoy muy 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 cabreado con Facebook, Dios me tiene hasta las narices y me imagino que a muchos de vosotros os habrá pasado también de hecho, bueno, iba a hacer otro vídeo, iba a colgar un vídeo sobre Online, la plataforma de Juego por Streaming, lo colgaré más adelante, ya está para final de semana seguramente, pero hoy he querido poner esto porque estoy muy harto y sé de buena tinta que mucha gente está muy harta también de esto y quería enseñaros a poner la solución que es el tema de la autorreproducción de vídeos en Facebook para los que no tengáis muy claro ver la autorreproducción son estos vídeos que se reproducen a traición que tú entras, estás por ahí fuera comiendo fuera, en un bar o donde sea miras el móvil, pones a ver el Facebook voy a poner el Facebook de alguien que tenga vídeos y que no me mate por ponerlos vale, ponemos, a ver, enfoca enfoca, vale, ahí ya se enfoca vale, yo voy pasando aquí y cuando llega un vídeo como el del tipo este cantando se me empieza a reproducir solo el vídeo y eso a mí me toca mucho las narices sigo tirando para abajo sigo para abajo, sigo para abajo a ver, me voy más para luego de la pantalla llega otro vídeo y el muy mamón se me reproduce otra vez también entonces, vale, yo estoy hasta las narices de que me pase esto porque estoy gastando encho de banda luego llevo a fin de mes y mi conexión a internet es una castaña y no tengo tarifa de datos y ya no puedo pues no puedo hacer nada llega a fin de mes y no puedo hacer nada entonces, vale, os voy a enseñar ¿cómo narices se quita esto? tenemos dos opciones distintas porque yo sé también que hay a quien le mola esto pero que no le mola que le pase fuera de casa porque se queda sin tarifa de datos al final se la come toda el puñetero sistema de vídeos entonces, vale, ¿qué vamos a hacer? primera opción que tenemos desactivarla definitivamente mandarla a tomar por saco entonces esto lo podemos hacer desde nuestro Facebook vale, nos vamos a la flechita esta de aquí de la esquina bien vamos a la opción configuración y aquí abajo del todo abajo hay una opción que pone vídeos le dais ahí, hacéis click vale, podemos ver y Facebook me sigue interrumpiendo o sea, ¿veis por qué estoy harto? me sigue interrumpiendo Facebook ahora mismo no me notifiquéis nada que no quiero saber nada bueno, no era Facebook, era Twitter da igual, no quiero saber nada vale, ¿veis? tenemos aquí la opción de reproducir vídeos automáticamente pues la puedo desactivar aquí yo la desactivo y le digo adiós y ya no se me activa ningún vídeo esto está guay, pero vale, hay gente que yo que sé por algún extraño motivo esto le mola que se reproduzcan los vídeos pues hay otra opción si os pase esto en Android tenéis que hacer una cosita vais hasta las vais al botón de opciones de vuestro móvil el mío está aquí esa configuración y aquí tenemos una opción que es la de reproducción automática de vídeos es esta está activado como podéis ver entonces yo tengo dos opciones una es desactivarlo y mandarlo a tomar por saco todo que es lo que debería hacer pero si os gusta le podéis decir que sólo lo reproduzca cuando estéis conectados a una conexión wifi o sea, cuando estéis en casa principalmente vale, vale, esto mola y lo podéis hacer así si os gusta vale, luego más cositas también, claro, esto para los usuarios de Android pero que hay de los de los que... voy a volver a poner la luz le he apagado para que se vea bien hágase la luz vale, ya se ha hecho la luz vale, pues que pasa para los que tenéis un iPhone como yo no tengo un iPhone pues os voy a enseñar un tutorial que me encontré por internet con capturitas que lo enseña bien es de textrecipies.com le hacemos un poquito de public vale, esto lo podéis hacer desde aquí mirad, en iOS o sea, desde vuestro iPhone o iPad vais a la opción settings, configuración vale, pues donde cambiáis activar y desactivar el wifi y todas esas cositas, vais ahí y bajáis hasta que encontréis el botón de Facebook bien, le dais al botoncito de Facebook y aquí tenéis una opción settings vale, que será configuración en español, imagino y aquí podéis hacer lo mismo le podéis decir que te haga el autoplay solo con... con wifi y nada, chavales, pues esto es todo por hoy me apetecía compartir esto con vosotros porque es un auténtico coñaza me tiene ya desesperado me tiene agretito perdido Facebook así que nada, si queréis quitar la autoreproducción de vídeo, ya sabéis como hacerlo y recordad que muy muy pronto pondré el vídeo de online para que veáis como podéis jugar por streaming y gratis o por muy poco dinerito así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todos, os doy ese abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, chao un hashtag ¿vale? voy a hacer todas las veces escribir hashtag voy a poner esto eh... joder, se me tiene que ser el destino que empezamos viendo el papá que no sé fotos con gente cogería aquí la cámara posaría y me haría un selfie esto ahora luego nada por el flash esto llegaría y lo colgaría yo